El hecho de conversar con un criminal no significa convertirse en criminal. El hecho de defender a una persona, aun cuando muchos consideren que sea culpable, o que resulte finalmente que sea culpable, no descalifica al defensor. O sea, lo que hacían era defender al Perú para que no le atribuyeran al Estado peruano cosas que eventualmente el Estado peruano no tenía por qué responder. Lo que básicamente nos ha dicho Anel Townsend es que la señora Maraví ha tratado de defender a un Estado violador de derechos humanos, que era el Estado peruano en la década del Fujimori Montesinos. Correcto, y yo en este momento tomo la misma posición que Milagro Maraví. El Estado peruano, Beto, yo respeto las opiniones contrarias, pero la señora Anel Townsend no es Dios, como tampoco es Dios el juez supremo de la humanidad, el señor Mario Vargas Llosa, ni Alvarito, ni muchos otros. Yo respeto las opiniones contrarias, pido que ellos respeten las de los demás. Y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación que ha hecho Anel Townsend y que hacen muchísimas personas. El Estado peruano no fue responsable como política de Estado de las violaciones que se originaron. No señor, yo no estoy de acuerdo con eso. Así que, y no está aprobado, está acusado el Perú y está sancionado, pero no es necesariamente así. Y sobre Milagro Maraví, lo que pasa es que Anel Townsend está acostumbrada a que lo que ella dice es finalmente la santa palabra y se tiene que creer a pie juntillas. Ella, en su comisión investigadora, acusó seguramente a Milagro Maraví. Muy bien, pero resulta que en las investigaciones posteriores se determinó la más absoluta inocencia de Milagro Maraví.